¿Qué es la educación? Además me parece que, aunque todos hablen de educación en el fondo, son muy pocos a los que les interesa y a veces uno lo resuelve como padre de familia de manera individual. ¿No? Es decir, resuelve la educación de sus hijos. Pero el compromiso por la educación de todos los jóvenes o los jóvenes de la provincia, bueno, queda como un abstracto. Y la verdad es que la educación es de lo más concreto que tenemos. Es el día a día, las oportunidades que usamos o las oportunidades que perdemos para que un joven, por ejemplo, desarrolle o aprenda determinado método de trabajo o determinada habilidad socioemocional, por ejemplo, para relacionarse con otros, que son, sabemos, por ejemplo, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para innovar, la creatividad, el trabajo colaborativo, esa iniciativa, la autoestima. Todas estas son habilidades que sabemos que el siglo XXI va a pedir desde el mercado productivo. Y la escuela no... la verdad que no está preparando para eso. O sea, la escuela tiene que cambiar. La escuela sigue, en muchos casos hay innovaciones, pero la mayoría sigue trabajando en un registro memorístico, en un registro del trabajo individual, individual de los chicos, pero también de los docentes. Y no es así como se está produciendo hoy fuera de la escuela, ¿no? Y la educación sobre el sistema educativo no es solamente un tema de Argentina, es un tema en el mundo que se está discutiendo, que se está probando y que se está tratando de ver cuál es la mejor forma a partir de la incorporación de tanta tecnología a la cual tienen acceso hoy los chicos. Yo no sé si el mundo lo tiene todo resuelto. El mundo está probando, claro. Están probando. Están probando en todas partes, se están probando formas, métodos. La escuela se larma de una manera, se larma de otra. Es decir, está en permanente movimiento. La Argentina fue, en otro momento de su historia, un faro, ¿no? Estoy hablando de la escuela pública de Sarmiento. Fue un faro para muchos sistemas educativos. Hoy los faros son otros, o sea, hay que mirar hacia otros lugares. O también podríamos tomar el desafío de emprender nuestra propia innovación. Yo creo que estamos reaccionando un poco tarde. Creo que debemos acelerar esos procesos desde el jardín de infantes, ¿no? Y bueno, creo que el sector empresario, pero todos los sectores, deberían estar muy atentos y con una voz muy clara y contundente, demandando mejor educación. Y uno de los problemas que se está presentando a partir de la tecnología tiene que ver con los propios docentes, que muchas veces están más atrasados que los propios alumnos en cuanto al uso, al acceso y a la posibilidad de interactuar con esa tecnología. Se empieza, sin duda, o por lo menos en el centro de esa mejora, es la mejora docente, lo que yo llamo el factor docente, que no es solamente mejorar la formación, sino la carrera de los docentes. Es decir, hoy un docente tiene una carrera muy poco estimulante, el salario máximo al que puede llegar, digamos, es una carrera muy plana, con muy pocas expectativas, se premia únicamente la antigüedad, no la capacitación, no hay incentivos para capacitarse. Sí, tenemos que armar una carrera mucho más profesional y creo que esa es una de las grandes claves. Ahí tiene que haber una voz de los sectores industriales, de las empresas, que saben que las personas mejoran cuando uno se dedica al desarrollo de su propia carrera, es decir, cuando uno se ocupa de eso y se incentiva eso. Entonces, ahí tiene que haber una voz importante, me parece, en la formación de los docentes, en la formación de los directores. Los empresarios saben que el valor que tienen los directores de una pyme, por ejemplo, que es clave. Sin embargo, en el sistema educativo los directores escolares son casi invisibles. No tenemos un sistema en Argentina, por lo menos, de formación realmente bueno. Así que llegan a directores docentes que pasaron 17, 18, 20 años al frente del aula y un día son directores. No quiere decir que sepan ser directores. Y por último está la educación secundaria. A mí me parece que es clave todo lo que el sector empresario puede hacer por la formación y la inclusión en el primer trabajo de los chicos que están terminando la secundaria. Y también ayudar a aquellos que no la terminan. Es decir, nosotros deberíamos mejorar sustancialmente en los próximos años la cantidad de alumnos que terminan la secundaria. La Argentina, solamente el 46% termina la secundaria en tiempo y forma. Hasta el siglo pasado se hablaba de la educación primaria, secundaria y universitaria. Y a partir de ahí empezar a salir a la vida, a trabajar y a encontrar cada uno su camino. Hoy, con los cambios constantes, con la velocidad que se dan los cambios, cada vez se habla más de aprender a aprender. Desaprender algunas cosas para volver a aprender otras. Y este aprender a aprender es una constante que ya no se reduce a los primeros 20, 25 años de la vida, sino que ya es una constante durante toda la vida. Las herramientas para seguir aprendiendo, es decir, el famoso aprender a aprender, se obtienen o deberían obtenerse durante el periodo de la educación básica, la educación común. Por eso yo digo, la escuela secundaria es esencial, porque es ahí donde yo aprendo los instrumentos que me van a permitir seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento causal. La idea de que, en un mundo global como el que vivimos, una crisis económica en Turquía termina afectando, por ejemplo, el precio del combustible en la Argentina, solamente esa relación la entiende alguien que puede ejercer un pensamiento lógico formal, que sabe que el mundo está interconectado y que, por lo tanto, una cosa muy lejana puede ser causa de un fenómeno aquí. Es decir, esa conexión la hace alguien que fue a la secundaria, eso es lo que quiero decir. Alguien únicamente navegando por Internet no llegaría a desarrollar un pensamiento lógico causal, porque en realidad a Internet no le importa que la gente aprenda. Internet es un supermercado de información que yo selecciono, yo selecciono, identifico la que sirve, la que no, armo relaciones causales, y ese pensamiento, ese trabajo debería aprenderse en la escuela. Hoy decíamos, minutos antes en esta nota, que todo el mundo está probando cómo cambiar la educación, hacia qué lugares ir, con qué cosas probar. Ahora, en Argentina, ¿estamos probando o todavía estamos con los viejos sistemas y es muy poco lo que se está intentando evolucionar? Yo tengo que decir que estamos lejos, y digo lejos respecto de países de la región. Si uno mira la política educativa de los últimos años en Brasil o en Chile, o en México incluso, la verdad que son países, no estoy hablando ni de Finlandia, ni de los países asiáticos, estoy hablando de países de América Latina que la verdad antes nos miraban para aprender, y hoy nosotros tenemos que mirarlos a ellos. Estamos atrás, estamos atrás, insisto, en nuestros sistemas de evaluación, en nuestros sistemas de información. Yo les diría que hoy el censo docente, o sea, por lo menos saber cuántos docentes son, cómo son, es de 2014, y fue hecho de una manera muy particular, es decir, donde cada uno contestaba, por ejemplo, en una plataforma de internet, y si no contestaba, no pasaba absolutamente nada. Quiero decir que tenemos todos la gran pregunta de cuántos docentes habrán contestado ese censo. Y ese, por ejemplo, cito ese caso, porque sin información no hay planificación estratégica posible. Entonces, lo primero que tenemos que generar es un buen sistema de información a nivel, de cada provincia y a nivel nacional. No solo de los alumnos, también de quiénes son hoy los docentes, y cuál es su calificación. Y de cada escuela, ¿no? Es decir, en eso estamos lejos, muy lejos. La provincia de Santa Fe, creo yo, sí avanzó muchísimo en sistemas de información, de todo el sistema educativo. Tienen, para mi gusto, el sistema de información mejor, mi país. Entonces, ahí hay algo que el resto de las provincias podrían mirar. La provincia de Río Negro hizo una interesante reformulación de la escuela secundaria. Ese también es un ejemplo que podríamos mirar. Quiero decir, como país y en general, estamos lejos de las innovaciones, aun cuando existen en el país, como acabo de nombrar, algunas iniciativas muy buenas que deberíamos tomarlas para el resto de las provincias. Por más, ahora es Revista, y ya están los kioscos de toda la provincia.